Lo único que vamos a realizar es respetar la resolución del Tribunal Constitucional. Eso quiere decir que estamos esperando que en los trámites administrativos la ley no se negocia, la ley está para cumplir y nos sumamos a las palabras que en su momento lo dijo el Secretario de Justicia de la Gobernación. Las resoluciones de los amparos del Tribunal Constitucional no son para negociarlas y no son para cumplirlas. El presidente de la Asociación de Municipios del Departamento de Tarija y alcalde municipal de Oriondo, Álvaro Ruiz, aseguró que luego de una reunión con los ejecutivos municipales se ha determinado exigir al ejecutivo departamental la publicación de la ley del 8% en la Gaceta Oficial de la Administración Central para su inmediata aplicación como manda la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Similar postura expresó la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, Sara Armella, quien aseguró que las autoridades departamentales deben cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que la Asamblea exigirá la publicación y la aplicación de esta norma que fue promulgada por la presidenta del ente legislativo. Ahora nos llega la resolución del Tribunal Constitucional, creemos que la Asamblea ha hecho bien su trabajo, en ese sentido, dando cumplimiento a lo que es la resolución del Tribunal Constitucional, la Asamblea Legislativa Departamental lo que va a hacer es respetar lo que ha manifestado la máxima instancia del Tribunal Constitucional. Es decir, de que como ha derrocado lo que es el tema del amparo que ha presentado el colega asambleísta, le aplaza la resolución que aprueba la Asamblea Legislativa Departamental en el artículo 1, manifiesta por orden del juez, y en ese sentido, como revocando todo el procedimiento, hace que esta ley esté en vigencia. El dirigente de la Central Campesina de San Lorenzo, Asunción Ramos, aseguró que el movimiento campesino exigirá al Ejecutivo Departamental la publicación de esta normativa en la Gaceta Oficial para su pronta aplicación. Nosotros estamos con esperanzados que podía haber salido este fallo, y bueno, ahora creo que el sector campesino recién va a tener la atención la que debería tener. Nosotros estamos plenamente seguros que la justicia llega en su momento y se hace justicia. Yo quiero agradecer a todas las provincias que hemos marchado por esta ley del 1% y decirle a la población del departamento de Tarija que nosotros también como provincias también somos Tarija, y por lo tanto lo único que estamos haciendo nosotros es pedir descentralizar los recursos del departamento que también obviamente llegue el 1% a nuestras provincias.